¡MÚSICA! Y esta semana ha tocado este El team de Armando y T ¿Vale? Me imagino que es YouTube Las siglas Y vamos a ver Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos a un Skarmory Que se parece mucho al de mi Multi 4 Se parece bastante Pero tiene Rocky Helmet Yo creo que le tengo Leftover Si no recuerdo mal Y tiene Wiruin Yo tengo Roar Y tiene Steelro Yo tengo Default Porque las Steelro las tengo en el Tirán En el Garchon, perdón Pero esta combinación Tampoco está mal Aunque para mi gusto Me sigue gustando más Defenderme que tirarlas ¿Vale? Pero también nos viene bien tirarlas Aunque prefiero el de Fog Preferiría el de Fog Ya que tenemos a Toegis y a Darmanitan Que se van haciendo Pupa Y no la podemos recuperar Bueno, tenemos a Toegis con Rob Pero es perder un turno Que pocas veces tenemos ese turno disponible ¿Vale? A no ser que ya Metamos cómodamente el Thunder Wave Y ya nos podamos curar ¿Vale? El otro se paralice La táctica era el Last También Bueno, estoy comentando aquí A Toegis de repente Pero bueno, íbamos por aquí Skarmory, lo dicho Chansey Para mí el mejor defensor especial Que hay en el juego Con la Violite Mineral evolutivo ¿Vale? Tenemos la cura natural De habilidad ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos Tóxico Solo puede ir para curarnos 6 Mixtox Y Gelbel ¿Vale? O sea, mirad Mirad La vida que tiene Por favor 642 de vida Ni más ni menos Lo tiene en Ball ¿Vale? Para que aguante un poquito También por la parte física Y con el mineral evolutivo Pues puede aguantar algo También por la parte física Pero bueno Tenemos este defensor físico Y este defensor especial ¿Vale? Pero eso no quita Que nos pueda aguantar También Chansey Un pelín Por la parte física Así que Tampoco está mal La verdad Porque igual Con esa defensa especial Ya O sea, tiene un montón De defensa especial Y con el HP que tiene No nos viene mal Hacerlo así La verdad Lo veo bien Me gusta Me gusta este Chansey Me gustan los Chansey Son una Una locura La verdad Y me gusta Me gusta Gengar El Gengar De Blesur ¿Vale? Todos lo conocemos Sustituto Disable Shadow Ball Y Sludgepon ¿Vale? Bomba Lodo Con el Lodo Negro Nos vamos curando Poquito a poquito Metemos el sustituto Le metemos el Disable Para que no nos pueda atacar Y así va Se va curando Y vamos haciendo Pupa ¿Vale? El Tobe X Que ya había He comentado Más o menos antes Con el Serene Grace Que es Dicha En castellano Y con el Aire Slash Lo que vamos a hacer Es eso Que tenemos mucha probabilidad De que retroceda El rival Y si le metemos Thunder Way Ya ni te cuento ¿Vale? Y esto es Un poco guarrillo Una tática un poco guarrilla Pero que funciona Muy pero que muy bien Y Hayden Power Electric Señores Poder oculto Eléctrico Que la verdad es que Me sorprende hasta ataque Puede ser simplemente Para Para Yo le metería Un Darlene Glim Para los Dragones Pero bueno Para los Dragones Para los Sinistros Tiene poder oculto Eléctrico Para cubrir tipos Imagino Vale Tenemos a Darmanitan Con el Jfe Scarf El Potencia Bruta Este también Sabemos como funciona Bueno yo sé como funciona Al menos Porque tengo uno Muy parecido Aunque mira La repartición de Eps Tiene los Eps En vida Y en defensa también ¿Vale? Para que sea más bulky Pero claro ¿Qué es lo que pasa? Que si nos quitan El Jfe Scarf Con un desarme Poco tenemos que hacer Ya con Darmanitan Poco O más bien nada Pero bueno Tampoco está mal Porque si nos Podemos aguantar Dos hostias Incluso tres O sea Dos hostias las aguantamos En la tercera caemos Normalmente Pero las hostias Que pegamos antes Con Darmanitan Son brutales Si no nos interesa Nos vamos con el Youtube ¿Vale? Pero cuidadito Con esas trampas rocas Y por último Tenemos a Megalopuni Es una mega Que la verdad Que me apetecía mucho Probar Hace tiempo Que quería probarla Sé que es muy potente Y la tenemos Con el Estaba puesto En Megalopuni ¿Vale? Yo lo he cambiado Le he puesto el Opuni Para saber Qué habilidad meterle aquí Y le he puesto Limber por supuesto Para que no nos paralicen Y así Aprovechamos Perfectamente Su velocidad Y si nos solemos Un Un Onda Trueno La podemos sacar al cambio Y no hay problema Luego Mega Evolucionamos Tranquilamente Fake Out Y así es como va Return Hype Hype Jump Que es patada Salto alta Y Puño Hielo Que nos viene muy bien Contra muchos Pokémon Contra muchos Nos viene muy bien Ese Puño Hielo De hecho Tal vez Haría falta Otro ataque de Hielo En el equipo Porque Los Puni Hace mucha pupa Pero también cae rápido Entonces Qué pasa Si nos quedamos aquí Con Hielo Aquí por ejemplo No tenemos El Dazzlingling Pues los dragones Ya complicado No sé Faltan Faltan algunas cosillas ¿Vale? Faltan Yo retocaría Algunos ataques Y esas cosas Como os he comentado Pero bueno Está bastante bien el team Así que vamos a darle caña Señores Vamos al lío A ver qué combates Salen por ahí Hasta ahora Muy bien gente Bueno estamos aquí Madre mía Madre mía O sea es que Solo salen que legendarios Y los machetados Constantemente Estoy ya un poco cansado La verdad Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Qué tal lo hace el team Sub de esta semanita Contra este pedazo de team Vale Ya sabemos Cómo funcionan Perfectamente Todos sus Pokémon La única duda Es qué objeto Llevarán Cuál será Su Moveset Exactamente A no ser Que cambie algún Objeto Pero vamos Sabemos prácticamente Cómo funciona Va a jugar Al Hit and Run Un poquito También Así que Voy a meter Lo primero Vale Mal asunto Vamos con Chanchi No nos deja Meter las trampas rocas Que quería meter Lo primero Vamos a ver Qué hace Selatios Qué va a hacer Qué va a hacer Selatios Señores Ahí viene Adivinanza Drago Meteor Uh Hay en Power Será Poder oculto Fuego Vale Pues vamos con un tóxico ¿Quién se lo come? No se lo come nadie Buen cambio Buen cambio Buen cambio Vamos con Skarmory Ya empieza Ya empieza aquí La locura Necesitamos tirar un Wilwing Me encanta Me encanta O sea Increíble Tío Es que es increíble Es brutal Brutal Encima sale Manetrik Que es su colega Manetrik Que es el que me destroza Ahí a Skarmory Tranquilamente Vale Hit and Run Ahí está Y nada señores No vamos ni a poder Meter las trampas rocas Es imposible Otra vez Vuelve a salir Este colega Pues voy a ir Con un No vamos con Darmanitan Se postee Pues no Me mete un knockoff Y me quita Y me quita el este Tío Me quita el choice of card Ni más ni menos Señores ¿Qué meterá? Meterá que el Leo No me atacará Me va a atacar seguro Pero bueno Pues sacrificamos a Darmanitan Porque no nos queda otra Es tontería Estar perdiendo aquí el tiempo Y vamos con Lopuni Megalopuni ¿Quién se va a comer El fake count? Seguramente Se lo come Lando Lando ¿Se lo come? Sí Se lo come Lando Vale Y vamos con un Ice Punch Ice Punch Salmanetrik Otra vez Intimidación Doble Intimidate Y como siempre El Hit and Run Vamos a Chancey No nos queda otra Es que no nos queda otra Señores Así Sucesivamente Y vamos a ver El otra vez El Bishar Que estaba clarinete Se bosteará No se bosteará Vamos con un 6 Mixtos 6 Mixtos A ver Nos pega con cabeza y hierro A ver si hay sorpresa Uy Casi Vamos a curarnos No Y le salta Critico encima Bueno No pasa nada Vamos con Lopuni Fake out Ya sabéis Vamos a tirar de puño Hielo Vamos a ver Bien Bien Lopuni Incluso intimidada Ha ido bien Eso sí A este ya No nos lo quitamos De encima De ninguna manera La única acción Si somos más rápidos Pero Nos ha bajado el ataque Por 2 Vamos con Vamos con Nada Nos toca ir con Skarmory Claro Con Skarmory Me gustaría Meter Las trampas rocas Al menos Pero es que voy a morir Si lo cambio Voy a morir Con todo Aquí nos va a hacer Un destrozo también Vamos con todo Aquí Va Vale Por lo menos No nos mata De un golpe Así que vamos a ver Vamos a ver Lo que hace Sale Sale latios Sale el maldito latios Por oculto fuego A ver Vamos a intentar Curarnos Si Nos curamos Y ese cambio extraño Y hasta luego No entiendo No entiendo ese cambio La verdad No es un cambio Bastante extraño Sale Manectric Manectric Nada Manectric Es nuestro 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 cáncer Nuestro nemesis No podemos hacer Nada contra este Manectric Pero nada De nada Lo que viene siendo Cero Podemos hacer Contra este Manectric Tenemos que sacrificar A Tobi Para que salga Aquí Alguien al cambio Y si alguien Ya sabéis Quien es Vamos Sale que el deo Sale que el deo Sale que el deo Vamos a intentar Meter las trampas Rocas Es que no nos va a dejar Pero bueno Vamos a intentar Meter las trampas Rocas Nada No nos dejan Lógicamente La tontería Pero bueno Quería probarlo Al menos Y Vamos con Gengar Vamos con Gengar Vamos a hacer Un Bola sombra Pero pum Nos deja puntito De caramelo Le voy a meter Un disable Bien Funcionado La táctica Con Secret Sword No nos puede pegar Lo tiene que cambiar Lo tiene que cambiar Cae Mega Manectric Por favor Que caiga Vamos Gengar Tú puedes Bien Crítico Por si acaso Yo creo que no hacía falta Pero Por si acaso Crítico Bien Gengar Bien Bien Gengar Ha cumplido Tu labor No me da Ni de coña Para hacerme El sustituto Creo yo Que podemos hacer Señores Que podemos hacer El problema No se No podemos hacer Nada Además Este es más rápido De todas formas No podemos hacer nada Es más rápido Seguro Y posiblemente No Nada Bueno Esto está hecho Así que vamos Vamos aquí Vamos con un bolasombra Hidropump Crítico Encima Pero bueno Eso es lo de menos Porque ahora salimos Con Lopuni Eso sí Ya no tiene ningún Maldito Intimidate Vamos con un Fake Out Cae que el dedo Y a ver A quien saca Sacará Uh saca Latio Será Scarf Latio Vamos con un Ice Punch Pero como no sea Scarf Es nuestro No lo matamos Tío En serio No lo matamos De un Ice Punch Madre mía Que angustia Por favor Que angustia De equipo Pero bueno Es lo que hay gente Vamos con el siguiente combate Muy bien gente Pues ya estamos aquí Esto tiene pinta De equipo Bulky De la leche Pero bueno Prefiero esto Al de antes La verdad Vamos a ver Que tal se nos da El combate Combate Puede ser bastante extraño Es un Meloeta Si os digo la verdad Ese Pokémon Es que ni lo conozco Creo que es un Meloeta Y no sé ni De qué tipo es Así que vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer Contra este team Gente Vamos Con Skarmory Va a salir con Guavail Va a salir con Guavail Seguro Vamos con Darmanitan Vemos a saco Con Darmanitan Señores Vale Cambio You turn Tu turno Vamos a meter un cambio Ahí está Y aquí entra Chansey Por supuesto Nos mete el tóxico Que nos viene A dar lo mismo Pero vamos a hacerle Creer que no Nos da lo mismo Vamos a meterle El tóxico De primero Y luego nos meteremos El Hell Bell Así que A no ser que cambien Ahí Oh Magic Code Vale Ahí sí que me la he hecho bien Me la he hecho pero bien Pero bueno Nos curamos con Hell Bell Ya vale de tonterías Aquí Nos mete un Skull Y ya está Nosotros nos Nos vamos a curar No ¿Qué podemos hacer Con todo este maldito? ¿Qué podemos hacer? 6 Mictos Ahí está Vamos a ir quitándole vida Poquito a poco 6 Mictos Bueno espera Acaba de hacer el Magi Yo creo que le cuelo ahora El tóxico Cambia Perfecto Cambia el Lurpuff Sabéis como va el Lurpuff Con Porque sea Bulgy Pero no creo Será el de Tambor Así que vamos con Skarmory Ahí está Tambor Vaya Cidra Taque por 4 A tope Pero me viene a dar lo mismo Me viene a dar lo mismo Y te voy a meter No me voy a meter un Rost Porque tiene un Burden Ataca antes Puño Trenaje Uh Peligro eh Pero el tóxico Va a ir haciendo mella Poco a poco Menos mal Que no es efectivo Para nada Soy un Volador Bueno se queda Se queda en Neutral ¿No? Por el hacer el Volador Me quita bastante Pero para mi no es problema Porque me puedo curar Y el con el tóxico Le queda lo que viene siendo un turno Voy a intentar aprovechar Y meter las Trampas Rocas Ataca otra vez Vale Voy a intentar meter las Trampas Rocas Entre el casco dentado Y el tóxico Va palmando Que no es salte crítico Ahora por dios En el último turno Solo faltaría eso Vale No hay problema Entre el casco dentado Y el tóxico Cae sin problema Vale Y tenemos a Skarboni Bastante entero Muy bien Muy bien Muy bien Sale Blueberry Nidoqueen Nidoqueen Rayo hielo Me huele a rayo hielo Vamos con Chanshi Un Flamethrower Era Flamethrower señores ¿Con qué podemos ir? ¿Con 6 mixtos? No, no Me voy a curar primero Vamos a mantener a Chanshi ahí con la vida a tope Repunzel Meloeta Normal psíquico Vale, vale Normal psíquico Pues Repunzel se va a tragar un tóxico Relixion Ahí lo tienes Ha hecho un cambio de forma Normal lucha señores Ahora normal lucha Vale, vamos con Gengar Me huele un ataque tipo de lucha Aquí de aquí a París Está Close Combat Perfecto ¿Qué velocidad tiene? ¿390? ¿Estamos locos o qué? Vamos a... No, no Si es que me va a atacar igualmente Vamos con Skarbony Knockoff Nos ha quitado bastante Y con un Close Combat Nos puede hacer bastante equipa Vamos a menudo con Gengar Queremos que haga el Close Combat Vamos a ver si se lo acertamos Y muere por el caso Ahí está, perfecto Perfecto KM loeta La verdad es que es un Pokémon Que conozco bien poco Y se va, tío Y se va de combate, señores Bueno, ha acabado hasta Lo que viene siendo Hasta los cojoncillos De las predicciones La verdad es que nos han salido Bastante bien Y bueno, le quedan 4 Pokémon Pero bueno La gente tiene muy poca paciencia A veces, señores Y nada Esto ha sido el Team Subs De esta semana, ¿vale? El Team de Armando Y la verdad es que está Bastante bien el Team Y yo ya os he dicho Las cosas que tiene Buenas que me gustan Y que no me gustan ¿Vale? Como siempre Lo digo siempre Antes, al principio del vídeo Siempre comento los equipos Con los que me pasáis Y juego, ¿vale? Así que nada, gente Dejarme vuestros Teams En los comentarios Si queréis alguien más Dejarme Teams Aún tengo un montón ¿Vale? Por probar Pero un montón Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima ¿Vale? Aún